Zlatan Ibraimovic podría ser el fichaje galáctico de la pandemia para el Real Madrid. Según la Gasseta de los Sport, el club italiano está hablando con Ibraimovic, pero aún no hay acuerdo. Y ahí entraría Florentino Pérez para dar un golpe magistral y fichar al sueco como acompañante de Karim Benzema. Hay que recordar que las dos entidades tienen muy buena relación. Teo Hernández ya fichó por el Milan procedente del Madrid. Y ahora parece que también estarían interesados en contratar al joven delantero serbio Luka Jovic. Por su parte, Zinedine Zidane podría ver con muy buenos ojos la llegada del sueco, pues es un futbolista contrastado que ayudaría a los blancos a aumentar la cantidad de goles que tanto les ha faltado desde la salida de Cristiano Ronaldo. No es la primera vez que Zlatan suena para el Real Madrid desde que el sueco saliera por la puerta de atrás del FC Barcelona, tras varias desavenencias con Pé Guardiola, se ha hablado que podría fichar por el conjunto blanco, pero nunca se dio. ¿Será en esta ocasión?